Entre luces y sombras Mi amor Sueños en la noche Eres mi canción Eterno es tu ser En la diferencia Encuentro placer Amor mía Mírame así En tus ojos Llevas mi corazón Con cada suspiro Cantas nuestra canción Eterna sensación tan real Tu presencia me atrapa En un sueño sin final Amor mía Amor mía Mírame así En tus ojos veo La eternidad sin fin Amor mía Amor mía Mírame así Mírame así En tus ojos En tus ojos veo La eternidad sin fin Mírame así 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!